Este insecto ha querado Encontramos unos pies ¡What the hell! Shakira, Shakira. ¿Sakira eres tú? ¡Guau! No conoces tus banderas del mundo. No conoces tus banderas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alla time! ¡Ay ay! ¡Alla time! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás? ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás en el exterior? ¡Papá! ¡Oh, eso fue dramático! ¿Qué pasó ahí? ¡Papá! 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 Papá ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! en el piso un gran cantidad de sangre la cabeza la cabeza y la cabeza con un 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, déjame! ¡Suscríbete! ¡Buenي! ¡Get con en compañía! ¡Suscríbete! ¡Gap! ¡Bueny! ¡Montecily! ¡Oh! No, no, no! ¡He's crushing me! ¡Suscríbete! ¡Dale!